Y en este momento de la mañana la vamos a recibir a Katy, sí, porque nosotros somos unos adelantados de la vida. Claro. Se terminó Rusia, ya está, señores. No, pará, pará. Quedan todavía dos partidos, pará. No, bueno, pero en Rusia 2018 ya pasó de moda. Chicos, ahora vamos a hablar de Qatar, ¿sí o no, Katy? ¿Cómo estás? Buen día. Ya de Qatar, Katy. Dobre día, dala, dobre día, Nicolai. Así es, chicos. Pero Qatar en Moscú. Ah, nos engañaste como niños. Ya se está vendiendo Qatar en Moscú. Exactamente. Por la buena relación que tienen los rusos con los qatarí. Y bueno, por la amistad que hay con el presidente y con los jaques árabes. Y bueno, más por la religión también, porque bueno, hemos visto a lo largo del mundial la cantidad de musulmanes que viven en Rusia. Así que bueno, hay una confianza muy grande. Y que hizo Putin instaló en el parque Gorky, que queda muy cerquita a 30 minutos de caminata de la Plaza Roja, al sur de la ciudad, instaló un parque de Qatar 2022. Ah, mirá. Ya se está vendiendo. Exactamente. Ya se vendió. Hay imágenes muy exclusivas que yo diría que ningún canal de acá de Argentina lo tiene. Así que exclusivo de Canal 7 de Jujuy. Bueno, esto es una imagen que se ve en el río Moscová, donde hay una pantalla en donde se reproduce todo lo que es la publicidad de Qatar 2022 con la imagen de Siyu in 2022. Nos vemos en el 2022 y en ruso, o sea, que nos vemos en el 2022. Bueno, de los que estén todavía en Rusia y los que han querido aprovechar de quedarse ahí, pueden tomarse el subte en 9 minutos por menos de un dólar. Están en el parque Gorky, es muy lindo, hay cantos árabes, hay culturas, comidas, o sea, prácticamente instalaron como una mini ciudad árabe. Con imágenes, hay una... bueno, todo esto de los musulmanes, ¿qué va a pasar con los latinos también, no? Claro. Nosotros sabemos que la religión musulmana es mucho más estricta que los rusos. Sí, entonces todo esto... bueno, acá se ve de noche, miren lo que son estas imágenes, son increíbles, es como un cubo gigante. ¿Esto es en Rusia? Esto es en Moscú, exactamente. Esto es en Moscú. Traje unos videos también donde se reproducen algunos estadios e imágenes de Qatar en el cielo, en 3D, de noche. Es increíble. Es increíble. Bueno, este es uno de los videos del cubo que vemos, que es todo en una imagen, la verdad que no sabría describirle de qué forma se puede... Todo esto ya está armado así en Moscú, promocionando lo que va a ser el mundial de acá cuatro años. Exactamente. ¿Te das cuenta? No terminamos todavía el mundial del 2018 en Rusia, ya estamos pensando en Qatar 2022. Bueno, empezaron esto, creo que desde cuarto, final o semifinal, que ya está... Y que me parece que con todo respeto, Katy, los rusos se entusiasmaron, como no tenían tanta fe que iban a llegar tan lejos, entonces se entusiasmaron y empezaron a invertir en Qatar 2022. No, y aquí hubo una buena relación. Yo creo que también hubo un mundial como se había planeado, me parece, en Rusia. O sea, fue un mundial parejito para Rusia en general. No solamente en el fútbol, sino también con las diferentes ciudades. No hubo ningún inconveniente, por lo menos la ocupación hotelera fue muy buena. No hubo tampoco ningún problema con los turistas. Me parece que fue bien prolijito el mundial que ya se dio. Exactamente, exacto. Miren lo que son estas imágenes. Esto es del cielo, chicos. O sea, estas son reproducciones que se ven exclusivamente del cielo con imágenes, con láseres. La verdad que no sé cómo se llama ese tipo de tecnología porque te están mostrando los estadios ya. Mapping se llama. Sí, el otro día vi en redes sociales que empezó a viralizar una imagen de uno de los estadios. Bueno, yo ahí estoy viendo si les traigo todos los estadios ya, ¿eh? Para Canal 7 es mundial. Igual, esta imagen es espectacular, Katy. La verdad que ver los estadios que se van a utilizar ya en Qatar 2022 en el cielo reproducidos con este mapping. Como que se te renueva la ilusión. Claro. A mí, de repente, me dura la bronca todavía, pero está bueno. Pero bueno, pero vos estas imágenes y ya te entusiasma, digamos. Igual hay un camino largo todavía hasta Qatar 2022, ¿eh? Sí, bueno. Falta. Nico, mirá, y flea el globo así, pinchate todo. Pensemos en la Copa América del Brasil del año que viene. Después pensaremos ya en Qatar. Está muy derrotista. Me tiraste abajo lo de Titanic y ahora... Mirá, está increíble la imagen que se ve en el cielo. Es fascinante, realmente es fascinante. Y me llamó la atención, bueno, en el momento que van reproduciendo imágenes de tanto de las culturas, de los animales también, muestran ciertas frases. Y una de las frases en ruso, ¿no? Sí, sí. Y una de las frases que me llamó mucho la atención es que hace 50.000 años que vive gente en Qatar. O sea, hace 50.000 años que está habitada esa ciudad. O sea, es impresionante, chicos, 50.000 años. O sea, tiene cultura y cultura, bueno, lo vamos a ver después lo evolucionado que es esta ciudad, ¿no? Son impactantes las imágenes, de verdad, como que uno se queda así mismo. Mirá este animal ahí proyectado en el cielo. La verdad es increíble. Vos sabés que a mí me da la sensación de que va a ser un mundial muy tecnológico. Sí. El de Qatar. Muy avanzado. Muy avanzado. Si en Rusia tuvimos bar, yo creo que en Qatar también algo más vamos a tener. Sí, 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 tal cual. Igual hay que aceitar un poquito más el bar para perfeccionarlo para este mundial de Qatar. Pero digo, me parece que, como vos decís, algo más en los estadios, en la propia ciudad o en las ciudades. Me parece que algo más vamos a ver respecto a la tecnología porque realmente año a año va avanzando. Y mirá, si estamos viendo esto. Sí, esto es fácil. ¿Tenología 4 era? Miren lo que es este pájaro. O sea, y aparte con el sonido y la claridad de las letras. Esto fue en Rusia. Esto es, hasta el 15 de junio lo van a estar reproduciendo, promocionando en Moscú, en el Parque Gorky. Gorky es por un famoso escritor en Rusia que lo habíamos visto en Izhny Navgarot, que se llamaba Gorky anteriormente, antes de llamarse porque nació ahí un político. Y acá en la misma, en el Parque Gorky, ahí están los musulmanes con sus cantos, también venden... Se están mostrando su cultura. Exactamente, los qatarí, bueno, sí son musulmanes. Y a mí me va a llamar mucho la atención de ver esto de cómo van a reaccionar los musulmanes al comportamiento del bochinche latino. Del bochinche latino, general. Bueno, a los rusos y medios que se tuvieron que adaptar, ¿no? Sí, pero yo creo que fue un término, o sea, entre musulmán, los musulmanes y los rusos, los rusos es un término intermedio, digamos. O sea, imagínense que, bueno, el primer partido que pudieron ver las mujeres fue en, creo que fue en Kazán, que no los dejan ver a las mujeres los partidos de... Va a ser un cambio para... A las mujeres musulmanes, ¿no? Claro, muy grande respecto a la llegada del Mundial de Qatar 2022. Me quería quedar con lo de Rusia. Yo creo que al haber comenzado a ir bien y después haber llegado hasta cuartos de final a Rusia, ahí es donde hizo el click en los hinchas rusos, me parece. Bueno, el Mundial es un evento deportivo que revoluciona al mundo entero. Seguro, pero... Así que, la verdad, un poco de argentino dejamos en Rusia, nos trajimos un poco de Rusia para la Argentina, y así fuimos mixando un montón de culturas y de hábitos que tiene el hincha de fútbol en sus características propias de la cultura. Igual, me parece, Katy, que si por ahí a la gente que fue a Rusia, que tuvo la posibilidad de ir a Rusia, le costó un poco, me parece que los que tengan, y ojalá tengamos la posibilidad de ir a Qatar, difícil, pero, ¿quién te dice que no? A mí me encantaría conocer. A mí también, me parece que va a ser más difícil todavía, ¿no? Sí, aparte no hay alcohol, no hay nada, o sea, es un país... Es muy cerrado, es una cultura muy cerrada. Es una cultura muy cerrada, entonces vos decís, che, voy a ver un partido y no puedo tomar una cerveza, yo creo que para muchos va a ser como... Bueno, pasó con los argentinos. La cantidad de Fernet que se importó a Rusia, chicos, yo no les puedo explicar. Pero realmente, había Fernet por todos lados, o sea, yo creo que los argentinos llevaban más botellas de Fernet que ropa. O hierba, ¿eh? Claro, exactamente. Imaginate que, bueno, en Qatar que te digan, no, no podés tomar alcohol, no podés... Bueno, esto es otro de los datos, dentro de las carpas cataríes hay halcones. El halcón es el segundo hijo de... no el segundo hijo, porque los cataríes, bueno, se conocen porque tienen muchísimos hijos. Es el hijo de la familia de ellos. No pasa a ser solamente una mascota, sino que también se lo... Exactamente, lo idolatran, se dice... Bien. Bueno, acá vemos uno de los aviones, la compañía Qatar Airways, que es la que los permite transportar con el pasajero, con los hackers árabes. Exactamente, si le ponen... ¿De verdad? ¿Cuál mascota? ¿En serio me están diciendo? Sí, 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 ahí, mirá, ahí tenés. En esa imagen. Acá en este avión se transportaron 80 halcones, en este avión, 80 halcones. O sea, que el halcón viaja mejor que uno. Claro, sí. El halcón viaja mejor que uno. Claro. Vos imaginate la plata que tienen... No pasan las UB de los halcones, van derecho en primera clase. Exactamente, la plata que hay en Qatar, o sea, el país más rico del mundo, los tipos, bueno, armaron un hospital para ellos, porque les encanta tanto estos pájaros, entonces armaron un hospital financiando todo exclusivamente por ellos. Pero, Katy, ¿qué representa el halcón? Es el hijo de Qatar. Es el hijo de Qatar, o sea, va a ser... No es una mascota más en Qatar. Viste, yo creo que, como es la Vivalca, el lobo de Rusia, bueno, yo creo que el halcón va a ser la mascota de Qatar. Yo me comprometo a buscar el significado de los halcones, porque en una de esas tiene... Bueno, pero con esta antecedente que está contando Katia, seguramente, como vos decís, que la mascota de Qatar 2020 va a ser un halcón. Pero bueno, pero les digo, tanta significación puesta en un animalito debe ser por algo en particular. Y si notaron que tienen algo en los ojos, ellos le tapan los ojos para que no se alteren. Ah. Para que se queden tranquilos. Y los super cuidan a los halcónes. Sí, está muy bien. Y bueno, y los estadios van a estar todos techados, estuve leyendo también en la parte de la reproducción de las imágenes, por el tema de las tormentas de arena. Iba a decir de nieve, todavía no me fui a... Además, hay otro dato más interesante de Qatar. No se va a jugar entre junio y julio el Mundial. ¿Cuándo va a ser? Se va a jugar en noviembre. Noviembre, diciembre. ¿Fin de año? Claro. Claro, claro, por las temperaturas. Bueno. Y todo va a estar techado con paneles solares para que dentro del estadio haya una temperatura de 18 grados. Ah, está muy bien. Entonces ya pueden coincidir vacaciones para algunos en esa época. Pueden coincidir las vacaciones de acá con algunos. Claro, sí, sí, tal cual. Tal cual, o sea que en ese sentido va a haber más posibilidades. Ojalá, repito, que comencemos a juntar pesito por pesito para ver si podemos ir a... Espera, ¿podemos así como...? No, me muero. Realmente es un sueño. Sí. Un sueño. De siete a nueve, diciembre de dos mil veintidós, yo me llamo. Claro. Desde Qatar... ¿Veintidós? Sí, mucho. No, no sé si llegamos. Empecemos a juntar. Comencemos a juntar desde ya para ver si llegamos. Muy bien, ahí está. Ya hablando de Qatar dos mil veintidós... Miren, ahí vemos uno de los estadios, ¿eh? Ah, mirá. Ahí podemos ver uno de los estadios. Es una especie de arca de Noé, parece. Sí, claro. Claro. Mirá lo que son esas playas. Increíble. No, no, es increíble realmente. Y es todo artificial, ¿no? Es todo absolutamente artificial. Esto de techar completamente también es súper importante porque las tormentas de arena ahí te tapa todo. No ves nada. Claro. No ves nada. O sea, es absolutamente, es como dentro de una burbuja de niebla, pero bueno, con arena. Mirá, chicos, empecemos a ahorrar, ¿eh? Empiecen a poner... 1.500 y pico de días para... Hay que... Noventa y cuatro. 1.594 días para comenzar a ahorrar y... Un pesito por día y... Noviembre, diciembre, Dana, ¿eh? Noviembre, diciembre, o sea que es una fecha... No, pero para ahí si te sobra algo del sueldo, lo habilitás ahí en un plazo fijo y vas juntando tus ahorros. ¿Un dólar por día? Sí, sí, tené cuidado para que después la FIB no venga a preguntarte dónde sacaste. Ah, bueno. A mí me llevan de traductora, ¿no? Porque, bueno, yo con mis cinco idiomas, encantarme. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Listo, ya tenemos el equipo armado. Señores, no vamos a Qatar 2022. Y tenemos que hacer títulos. Katy, gracias por haber venido. Ay, me olvidé, por favor. Mirá, mirá. Perdón, tanto charlar, tanta emoción. No, tanto charlar, mirá. Bueno, le aplaques. Muy bien, siempre Katy se pone la 10 para la mañana. Claro, estaban los chicos, miraban la bolsita, citaban un cuchero diciendo, no me vas a darla. Bueno, los dejo para que lo disfruten. Perfecto. Es una receta típica rusa. La forma es muy parecida a un pan turco. El pan turco, simit, se llama. Bueno, allá hay mucho, esto es lo que hablamos, la mezcla de las culturas. Es un pan, seguramente lo habrán visto en la novela de Yerasade. Bueno, que ellos lo vendían. Chicos. Escondelo, Katy, porque Corina el otro día cuando te fuiste. Ojo, tenemos desayuno al estilo de Yerasade y Anur. Guarda, ¿eh? El martes cuando te fuiste, Corina se sentó y comenzó a entrar. Y que no viste la serie que hizo detrás de cámara, ya dijo, traiga, traiga. Así que no, lo guardamos para nosotros. Gracias. Todo suyo, disfrútenlo. Muchísimas gracias, Katy. Gracias, Katy. Buen fin de semana. Igualmente.